Bueno, la dirigencia nacional de Morena dio a conocer el calendario previsto para elegir a su candidato presidencial. El 11 de junio se reunirán los cuatro aspirantes con el presidente del movimiento, Mario Delgado, para acordar reglas del proceso interno y la encuesta que definirá el candidato. En la segunda quincena de junio, el Consejo Nacional expedirá la convocatoria para el proceso interno de selección. Se inscribirán en la primera encuesta todos los que quieran participar. Harán una depuración previa en el Consejo, en donde se prevé que participen más aspirantes de los cuatro que ya conocemos, de las cuatro corcholatas. Entonces, la primera encuesta se realizaría entre julio y agosto, y la segunda entre septiembre y octubre, o máximo en noviembre. Quien la gane será entonces el candidato presidencial y deberá renunciar al cargo público que ocupa. Será en diciembre cuando inicie la precampaña. Gracias.